El 15 de enero del 2022 hubo un derrame de petróleo frente a las costas de Ventanilla. Esto fue un accidente que se pudo evitar. Un buque derramó aproximadamente 11 mil barriles de petróleo en el mar durante sus maniobras de descarga. Inmediatamente la mancha empezó a expandirse, abarcando las costas de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Pasamayo, incluso hasta Chancay, invadiendo el litoral, las playas y también la zona marina. Nuestra preocupación fue inmediata, es decir, cómo es que el derrame y en qué cantidad había afectado a las aves marinas que se encuentran en la zona. Nos comenzamos a plantear las primeras preguntas. ¿Qué es lo que iba a pasar? No solamente en ese momento, sino también qué iba a pasar después. Si ese efecto que iba a perdurar durante meses después del derrame iba a afectar a las aves o no. Inmediatamente nos pusimos en contacto con diferentes instituciones y de esa forma formamos una alianza. Una con Louisiana State University en Estados Unidos, con la ONG peruana Conservación y bueno, nosotros que teníamos la experiencia en estudio de ecología de aves marinas. El PENIPA, con el aporte conjunto con la Universidad Científica del Sur, ha hecho posible de que este proyecto pueda ejecutarse. Las aves morían o varaban en las playas intoxicadas con el petróleo y no se sabía qué hacer. Ese es el efecto inmediato que se ve, pero hay un efecto invisible que nadie ve. Y es cuando el petróleo, después de días, comienza a descomponerse en pequeñas partículas y va invadiendo toda la columna de agua y se deposita en el fondo. El compuesto tóxico se va acumulando en diferentes partes de la cadena alimenticia hasta llegar al ave. Esos efectos no se ven. El ave puede estar limpia. Tú la ves, sus plumas están perfectas. No hay ningún problema, pero internamente ya puede haber una intoxicación. Puede tener un hígado hinchado, su sangre puede estar contaminada y no solamente eso, sino que los daños pueden pasar a las siguientes generaciones. Y eso es exactamente lo que nosotros queremos investigar. Para obtener la información que necesitamos, nosotros tenemos que ir a la zona en donde ocurrió el derrame. Una de estas zonas es justamente la isla de pescadores. En esta isla está una población importante de una especie que se conoce como cormoran guanay, una ave marina, y que esta especie ha sido una de las más afectadas. Entonces, nosotros fuimos con un equipo de tesistas e investigadores y veterinarios a la isla Pescadores. Instalamos un pequeño laboratorio para hacer un preanálisis o preparación de las muestras de sangre. Armamos una pequeña caseta portátil para aproximarnos a la colonia de aves, para no molestarlas. Y a través de una varilla telescópica, con un lazo, digamos, al final, agarrábamos a las aves, a los guanayes, y los metíamos dentro de la caseta portátil. Dentro de la caseta portátil hacíamos las mediciones de las aves y obteníamos aproximadamente de 5 a 6 mililitros de sangre. De allí, una vez que terminamos el trabajo de la colecta de sangre, más o menos en dos días, veníamos aquí a este laboratorio para hacer el procesamiento de la bioquímica sanguínea y el reconocimiento de células sanguíneas, y el resto era súper congelado a menos 80 grados centígrados para llevarlas a Estados Unidos. Los resultados, por lo tanto, los obtendremos a principios del próximo año. No se cuenta con información sobre los efectos que puede ocasionar el derrame, en diferentes aspectos, sobre la fauna marina y, en particular, en las aves marinas. Entonces, pienso que esto es un gran aporte justamente para tener datos iniciales. Esperemos que en un futuro nunca más vuelva a ocurrir un derrame de petróleo, pero uno nunca sabe. ¡Gracias por ver el video!